Hola amigos de Lune León y del blog Media Marathon León, vamos a proceder a realizar el sorteo de la inscripción gratuita que la Organización de la Biosfera de Rail nos ha cedido para sortearlo entre nuestros lectores. El requisito, como lo hacemos habitualmente, era publicar un comentario en cualquiera de las dos webs hasta el viernes, el plazo de límite de tiempo, viernes 10 a las 10 de la noche. Una vez finalizado este plazo, hemos funcionado las listas generadas en las dos webs y eliminadas las publicidades y se ha quedado un total de 41 nombres que son los que veis en la pantalla y que a continuación procedo a copiar, porque el sorteo lo vamos a hacer una vez más a través de la web al hacer.info en su sección generador de sorteos. Pego estos 41 nombres Voy a expandir el listado a ver si entra en un solo pantallazo Los 41 nombres Empieza en Alberto Termina en Jonzo Tal y como hemos publicado en nuestros webs Y le vamos a decir al sistema Que saque un premiado Mucha suerte a todos, a ver quién es la persona afortunada Francisco Manuel González Pues nada, enhorabuena Francisco Manuel Nos pondremos en contacto contigo para indicarte los pasos a seguir Y nada, muchas gracias a todos por participar en el sorteo Un saludo